Hola, mi nombre es Cirilo Juárez Celestino, soy profesor de metodología de la investigación en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, en donde imparto el Seminario de Investigación. En esta ocasión quiero mostrarles una gamificación de una de las unidades temáticas que se imparten justamente en este seminario, la cual nos ha llevado a hacer mucho más didáctico, mucho más dinámico el aprendizaje de los estudiantes, aún siendo una de las unidades de aprendizaje técnicas por su naturaleza, hemos encontrado la diversidad que ello implica para que el aprendizaje ovamente sea mucho más significativo. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar este producto que le hemos llamado sala de escape, por cierto. Si ustedes visualizan, aquí iniciamos con una regla del juego y en esa regla del juego tiene una introducción y justamente esa introducción pues es la que nos lleva a darles las indicaciones para nuestros alumnos, de tal forma que estas actividades que ellos van realizando, cumpliendo misiones, desafíos que ellos van superando, ellos van descubriendo paulatinamente cuáles son los diferentes momentos, las diferentes fases del proceso de investigación científica. Aquí, como ustedes ven, en la introducción vamos a encontrar que existe una narrativa y se trata justamente de un escenario que ocurre con un empresario que se dedica a la industria del vestido, pero lo importante de aquí es que los estudiantes que participan en esta dinámica van descubriendo, como ya mencioné paulatinamente, cuáles son los momentos en los que han de desarrollar la investigación que se les da justamente a partir de esta dinámica. Aquí, como ustedes verán, existen diferentes desafíos en este primero, es la operación pues la que hay que realizar y como ustedes ven, aquí solamente tienen que pulsar alguna de las diferentes opciones que existen para ir avanzando en cada uno de estos niveles y después de haber superado ya la primera etapa, pues les aparece este primer premio en donde se le dice y se le recuerda cuál es la primera fase del proceso de investigación científica. Regresamos y nuevamente pasamos al siguiente nivel y en este nivel encontramos también una imagen que los estudiantes tienen que ver a detalle, que tienen que descubrir a detalle para determinar finalmente las respuestas que les va a llevar al momento de pasar a la siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, encontramos que existe ya una primera pregunta y en esta primera pregunta, pues igual que en el ejercicio en el nivel anterior, aquí lo que va ocurriendo es que va superando nuevamente las dificultades que se le va presentando y nuevamente le aparece al estudiante ahora la segunda fase del proceso de investigación científica. Volvemos y ahora pasamos al siguiente nivel y en este nivel encontramos otros desafíos. Aquí, por ejemplo, inicia con esta pregunta, le damos respuesta y de aquí le lleva al estudiante a descubrir otros desafíos, cosa que también el estudiante va resolviendo para finalmente, pues, encontrar las respuestas, las respuestas de los pasos, de las fases del proceso de investigación. Es así como está construida esta sala de escape, por cierto, es la sala de escape que hemos construido para esta dinámica que nos lleva a descubrir las fases del proceso de investigación científica. Como ven, es una dinámica sumamente atractiva, sumamente enriquecedora, porque finalmente con lo que aquí van descubriendo los estudiantes, pues así van recordando aquellas fases del proceso de investigación. Aquí, en esta etapa, pues, existe un video que en este momento no vamos a reproducir, pero a partir de aquí surgen otras preguntas que también el estudiante va contestando y descubriendo, como ya vimos, aquellas otras fases del proceso de investigación que componen el modelo de investigación científica. Esta dinámica que acabo de explicar, la gamificación que se encuentra en línea, se desarrolla también en otro momento. En este primer momento lo desarrollamos en línea, pero en el siguiente momento lo desarrollamos en el aula y en ese espacio, en ese espacio, también nuestros estudiantes, los alumnos, ya cuentan con una instrucción, con una guía que les permite descubrir cuáles son los elementos que han de considerar también para ahora reafirmar el conocimiento de las fases del proceso de investigación y, como ven, aquí existe ya información complementaria, pero mucho más abundante, que les permite determinar, ahora sí, los niveles en forma de retos que va presentando esta dinámica, esta actividad, el juego de escape también dentro de la sala y aquí también van descubriendo las fases del proceso de investigación, pero con una dinámica mucho más divertida, más entretenida, porque aquí además se les incluye un tiempo que ellos han de cumplir para descubrir todas las fases del proceso de investigación. Acá, por ejemplo, como ustedes ven, ya dentro de la sala, pues existen rompecabezas, existen acertijos, existen también figuras ocultas y una vez que van descubriendo cada uno de esos elementos del proceso de investigación que se encuentran ocultos, por cierto, y después de haber superado aquellos desafíos que ellos van encontrando, se les da una felicitación, pero también se les invita y se les envía nuevamente a descubrir las siguientes fases del proceso que se encuentran distribuidos dentro del aula de clases. Decía que esto implica también un reto mucho más amplio, porque además aquí, en esta dinámica que se desarrolla en el aula, lo que hacen los estudiantes es trabajar bajo presión, porque también el tiempo es acotado, y además la sala no se abre hasta que ellos encuentran la llave que abre la puerta justamente para poder salir, pero esa llave se encuentra hasta al final, al final de la dinámica en donde resuelven, pues, el último desafío. Ven ustedes, pues, que aquí encuentran mucha información que ellos van a utilizar, pero también todos los datos importantes que implican el desarrollo del juego y los materiales de trabajo que ellos van a realizar. Esta actividad, por cierto, se desarrolla en equipo, un equipo participa, concluye, después participa otro, y así sucesivamente hasta que concluyen la cantidad de equipos que conforman el grupo de estudiantes. Esta sala de escape que les acabo de mostrar, junto con otras actividades gamificadas que llevan a cabo los estudiantes, surgió del estudio de un diplomado, el diplomado Habilidades Docentes para la Educación 4.0, en su trayectoria 2, nuevas metodologías de aprendizaje que imparte la Dirección de Formación e Innovación Educativa, junto con otras acciones de formación que imparte esta misma DEFIE. Por ello, les invito a todos, a todos sin excepción, a participar en aquellas acciones de información que imparte esta dirección, de tal forma que, adquiriendo nuevas habilidades, nos permita, como docentes, incursionar en esta nueva era que estamos viviendo, en donde la innovación, en la educación, en la enseñanza y el aprendizaje juegan un rol sumamente importante. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.